Ah, pues se armó el bobo de una vez aquí, ¿qué es lo que? Mira, y por si acaso tú no me puedes dar el número tuyo, pues cuando yo te he quedado. ¿Qué es lo que, gente? Yo soy Javi y sean bienvenidos una vez más a mi canal. Sé que teníamos varios días sin subir videos de GTA, pero muchos de ustedes saben que la serie de Now What A Vice terminó. Eso no quiere decir que no vayamos a subir más videos de GTA, porque aquí estamos de vuelta con un video donde el cojo viajó a un servidor dominicano. Bueno, ¿qué sucedió en ese servidor? Buscamos problemas e incluso conseguimos una cita con una shorty. Ah, fío, ¿qué haces de nuevo? Así que recuerda, al final del video, déjame tu comentario de qué te pareció y si te gustaría que sigamos subiendo contenido como este. Ahora sí, vamos con lo que vieron en la intro. ¡Chua! ¡Acuétate! Una 66 nada más. ¿Cómo es yo? ¿Qué es lo que, mi loco? ¿Tú no tendrás una licencia de alma? ¿Una qué? Una licencia de alma. Yo no tengo, no, mi loco. Ah, pues sigan viendo entonces. ¡Sigan viendo! Venga acá, denme una bola, se va ahí. Pero también, también, también. Sí, me voy a montar con la shorty aquí para abrazarla. Ah, pues sigan bien, te desmontar, tengas. Mierda, no, pues está todo. Sigo a pie, me entiendes. Sigo a pie, espérate que me quedan así. Pero ven que te llevo. No, que ese tigreo como aburrido con el que tú vas, andale el marido tuyo. No, yo no tengo marido. No, no, porque se ponga claro entonces. Yo no tengo bolas, tengo varios. Velo ahí. ¡Oh, my God! ¡Pero Dios! Álvaro, saliste ligado, ligado y pico, salió el cojo, muchacho. Lígate, ligué yo no, ligó el cojo, coronó el cojo, en verdad. A ti que te veo un chico serio, lleva al gringo a una peluquería, que el peluquero lo metió en una granja de vaca. Gringo, ¿y qué daño fue que te emisiones, gringo, por la cara que yo estoy viendo? ¡Ay, Dios mío, me lo abusaron! Lo llevaron a una granja de vaca y nos damos una vaca le hecha por la cabeza. ¡Anda pa'l día, che loco, lo más lograron! Yo creo que él, él ve la película de Matrix, la nueva que salió. ¡Qué loco! ¡Ay, yes, yes! Le decía, a mí me gustan los Sentinelas. ¡Ellas se vieron de la caja! Alta gama, nuevos, ricos. Hay que tener cuidado. Por lo menos, por lo menos, si lo dan, no. Pero lo aquí, se paran, que es lo que está apuntado, se paran. Sí, pues lo paran ahí, lo paran ahí. Ah, pues se armó el bobo de una vez aquí, ¿qué es lo que es? Se armó, ¿qué es lo que es? Ah, pero es que son unos malos ellos. A ver, que viene más gente, creo, allá atrás. Pero llevamos para el barrio. ¿Apiado ya? Seco. ¡Maten a dos! Seco, seco ya. Yo la mandé ya. Gente, que bendita babo, si al mon no le duele su mamá. Que las bregas cubran, ¿eh? Están tirando, están tirando. Miren, la otra tigre más. Hay que buscar ese tigre. Hay que buscarlo, hay que buscarlo. Se metió para atrás con todo. Déjame yo ponerme el chaleco, que ahorita me detonan. Ahí, mi madre. No, está lleno de la guardia. Él está allá arriba, el de arriba. Mierda, loco, atrás, loco. Dio la vuelta. Llegaron más, fue. Atrás, loco, no lo vi. Atrás, loco. En el diacho. Díganme que ustedes viven eso cuando lo hiciesen así. ¡Chua! Acuétate la semana. Él iba a revisar uno. ¿Qué es esa piña, compañero, que está allí? No sé, hombre. Llegar, ligar. Llegar. Yo me voy a pegar para allá, bebé. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Es un malo. Es un malo, gente. ¿Ese es la piña? ¿Ese es? ¿Ese es la piña de Naguara, loco? ¿Ese es la piña de Naguara? Ustedes están aquí donde yo estoy subiendo. Porque aquí hay un acelito. Tengo que poner los motones más cerca para tener que correr. Los tigres malos. Hay un plato de esos ahí que yo le digo ninja, muchacho. Mira dónde están estos tigres. Yo sabro que vamos de verdad. Es mentira, ¿eh? ¡Opa, opa! Mira ese. Mira ese. Es un malo. Sí, sí. En el medio de la calle aquí como dio policía. Venga, por un pari. No le disparo, no le disparo. Tiraban un fundazo ya. Ya tiraban un fundazo, se armó. Se armó, se armó. ¿El que tenga en el medio de la calle policía? Creo que se han negado, tíralo. O cubre allá atrás que ve que iba con un policía para allá, ¿eh? Cortado uno. Cortado. ¿Y de dónde fue? ¿Dónde? A mí me cruzan unos plomazos por el lado raro. Está poniendo mucho. Tranquilo, tranquilo. No disparo. ¡Ay, cuidado! No te atravieses. Mira, no te atravieses. ¡Qué plumazo me dio! ¡Loco ahí mi madre! Confiado. Me puso a brincar. ¡Compá, ahí loco! ¡Ay, Dios mío! ¡Le apagó un ojo! ¡Le apagó un ojo! ¡Diaos! ¿Cuánto tú estás? Un pulmón nuevo. Un pulmón nuevo. No te asomas. Yo lo voy. Yo lo doy Coco. Tú déjámoslo. Le di un plomazo. ¿Ya está conmigo? ¡Mira, sí! Le subían al rojo. Le subían al rojo. Dame la punta. Loco, me matan de atrás, loco. Matan a esto. ¡Me mató de atrás, loco! ¡Ese hijo es su madre, loco! ¡Loco! ¡Muérete, loco! ¡El calma, loco! ¡Muerto, muerto, otro! ¡Me mató este tipo de atrás! ¿Y estas palgáticas, gente? Pero estas son... Vamos a ver si hay una verde. ¡Bárbaro! ¿Y estas palgáticas, loco? ¿Y estas palgáticas, gente? Venga, mío. Móntese aquí, mimito. Venga. Métase aquí. No, espérate. ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Cuál es tu canción favorita? Dale. No, mío, bachata, bro. ¿Bachata? ¿Pero cuál? ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Tu bachata favorita? Estoy de la de Romeo. Supe la mano. Supe la mano con la boca. Dime, dimos un nombre de una bachata, una específica que te guste. Los infieles de aventura. Los infieles. Oye, lo que vamos a hacer. Si tú la canta entera sin equivocarte, te vamos a dejar ahí, te vamos a dar 100.000. Si te equivocas, aunque sea en una letra, te vamos a dar un perpaso. Canta, comienza ahora, mío. ¿Qué canta? Bueno, pues, verdad, no me lo perpaso, mío, porque yo no sé cantar. Dale. No, 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 no. Canta chacabrón. Amigo, ¿tú estás chacabrón o tú canta chacabrón? Ay, el gringo es sequía. Ya, tú canta chacabrón. ¿Quién está gringo, eh? El gringo quiere que cante chacabrón. ¿Canta chacabrón? ¿Pero tú no vas a cantar, entonces? ¿Tú vas a cantar chacabrón? Chacabrón. Chacabrón. Chacabrón, chacabrón. Chacabrón, chacabrón. No, ya, gringo. No, ya, gringo. No vas a cantar, mío. Chacabrón, chacabrón. Bueno, mi niño. Chacabrón, chacabrón. Chacabrón. Caballero, cante, caballero. Entonces, ¿usted no va a cantar chacabrón? No, mi, yo no sé cantar. ¿Cómo que no? Pero si usted habla, usted puede cantar. Me gusta sangre del oído después. Diga, chacabrón, chacabrón. Canta conmigo. Chacabrón. Así mismo, como yo lo digo. Chacabrón. 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 Qué loco. Ah, pues yo soy un loco, entonces. Chacabrón, chacabrón, chacabrón. ¿Dónde está? Por favor, digamos que es lo que quieren y así no vamos todo el mundo. Yo quiero el número de la mamá de este policía y quiero... Ven acá, loco. ¿Cómo que no? Y eso no va a ver el rehen que está aquí no vale, entonces. Ven, 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 ven. Nosotros... Pásalo para acá el número, ven, que yo lo chanceo. Súbete, cajo. ¿Lo perdemos de uno? ¿Lo perdemos de uno o quiere correr un chico? No, vamos a perderlo de uno. Sí, chico. La necesidad fue que hizo que me plante. Porque en verdad ha aislado por lo que ellos se tiran, ¿ustedes oyes? Lo chocó, lo chocó el loco. Aislado por lo que ellos... Aislado por lo que ellos se tiran. Uf. Se tira, ahí son unos malos. Izquierda, está en mente. Ahí, sigue derecho con todo. Apaga la luz. Un culito H. Ahí está, ya nos fuimos. Llegamos al barrio. Salió todo nítido. Salió todo clean. Entrega en punto, gente. Tú que viste el video desde el punto, permíteme darte la gracia por el apoyo y decirte que tú eres de la gente de alta gama, nuevos, ricos. Recuerda que estos videos son simplemente un resumen de los videos completos, los cuales están en mi canal de Twitch, donde casi siempre estamos en directo. Así que te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción para que te pases por allá y podamos interactuar en vivo. Otra cosa, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique e inmediatamente subamos un video. No te vayas sin antes dejarme tu comentario de qué te pareció y si te gustaría seguir viendo contenido como este. Luego de haber hecho todo eso, ahora sí, mi loco. ¡Chua! ¡Acuétate!